Hola Manuel, ¿cómo estamos? Muy bien, ya he terminado la actuación y estoy contento. Bueno, me alegro. Creo que vas a tener que abandonar la brocha durante unos meses y cambiarla por un micro. ¿Qué te parece la idea? Bueno, buena idea. Todavía tengo que esperar a la decisión del jurado, pero ojalá que sea así. A ver si tienes suerte y si entras en la academia. Espero, espero entrar en la academia y poder disfrutar de todo esto. Venga, muchas gracias Manuel. Venga, a ti. Suerte. Yo me imaginaba, no sé, siendo otra cosa, pero aquí no. Pero ya que estoy, pues a disfrutarlo. Estoy irregular porque el Masaita me dio aquí bastante fuerte y tengo aquí un dolor que... Ustedes la saben. ¿Has visto los bolsos? ¿Qué pasa? ¿Has visto año? No, a mí antes de ir al Masaita no me dolía la espalda, pero no sé, ahora me duele. Pero vamos, que me lo he pasado bien en la piscina. Bueno, bueno, alegra esa cara. Sí, claro. Cuéntame, ¿cómo te ha ido esta semana? Pues muy bien, esta semana me ha tocado una compañera con la que me río mucho y la canción también es así muy sensual y vamos, que me gusta. Me lo he pasado muy bien esta semana. Y a qué tal lleva lo del baile, un poquillo... Bueno, el baile, yo es que nunca había bailado. Al principio un poco ridículo, ¿sabes? Pero, no sé, se va soltando uno y se deja llevar un poco y que sea lo que Dios quiera. La verdad que no es muy fuerte el baile, ¿no? Pero intentaré hacerlo lo mejor posible. No, el tema no lo conocía, pero es un tema que me gusta. Me gusta mucho Antonio Carmona cantando y Ana Belén. Y es un tema muy movidito y de los que me gusta, salseros, así. ¿Cómo te ha ido la semana? Bien, la semana bien porque la canción que me ha tocado me gusta. Y vamos, que he empezado la semana bien porque me cogieron favoritos. Y ya te digo, yo que sé, me he sentido más mejor, ¿sabes? Porque estaba muy desconfiado de mí mismo, estaba muy ido de aquí. Y yo que sé, me ha servido tela para ser más yo, ¿sabes? Ah, pues no me lo creía. Estaba... Ah, cuando me eligieron favoritos, pues que no me lo creía, ¿no? No, no lo he llegado todavía a asimilar, ¿sabes? También lo veo como, no sé, me ha tocado a mí. Era la primera... El primer favorito que se escogía y, no sé... Supongo que me ha tocado a mí por... Yo no sé, no sé por qué, es que no sé. Es que... ¿Qué? Es que yo hablo mucho... Yo hablo con las manos mucho, ¿sabes? Bien, bien. Bueno, he ensayado en la habitación mucho también con la guitarrita y ellos me han ayudado, ¿no? Pero bien, yo que sé, también solo se ensaya bien y hace las cosas más a tu rollo, ¿no? ¿Sabes? Pero qué bien. Poco a poco me voy encontrando mejor, ¿sabes? Y... Y me encuentro a gusto, ahora me encuentro a gusto. ¿Y qué tal el inglés? Eh... ¿What? ¿What? No, que va, el inglés es chungo. Que nunca, nunca he hablado ni inglés ni nada. Y me resulta difícil pronunciar. Ya me resulta difícil, ¿sabes? Porque hablo así muy... Poco bruto, ¿no? Imagínate con el inglés que nunca lo he escuchado ni nada, ¿sabes? Es difícil. Ah, eso sí, me he hecho reír. Un risorio las clases. De que entramos hasta que salimos. Pero ¿por qué sabéis los de inglés? Siempre me preguntáis a mí los de inglés. Yo soy el más torpe, ¿no? No sé, nos pasamos bien. ¿Qué? Bien, bien. Pues las antes, más que nada, ¿sabes? Y muy bien, muy a gustito. Estoy muy a gustito ahora. Estoy ahí flipando. Estoy en una nube. Esto es lo más bonito que me ha pasado en la vida. Bueno, yo los nervios sí que los siento mucho, ¿sabes? Me pongo nervioso. Pero yo creo que es bueno también, ¿no? Porque te hace, a la hora de tener esa presión, te hace hacer las cosas mejor, ¿sabes? Y, no sé, me gusta sentir los nervios también, ¿sabes? Sí, que es la canción que es más difícil que me ha tocado hasta ahora. Pero, no sé, a lo mejor también es la más bonita, ¿sabes? Y no me preocupa, no sé, que la voy a hacer con gusto, ¿no? Que me gusta la canción mucho. Te ha ayudado mucho, especialmente en la música, en el tuyo, en el tuyo. Sí, sí. Te ha gustado que te han hecho raro para ir mejorando. Sí, yo creo que a Nina también le gusta mucho la canción, ya de antemano. Y me ha ayudado, ¿no? Porque sabe que la canción es difícil y me ha ayudado a, no sé, a llegar a esos puntos que te hablaba, ¿no? De poder hacer la canción y sentirla, ¿no? A la vez. Y sí, me ha ayudado bastante. La letra de la canción, que es increíble. Nos hemos reído esta semana mucho con la letra de canción. Ya con él nos reíamos. Porque, ¿sabes? No nos lo acabamos de aprender, ¿sabes? Y los nervios del plató, ella también ha estado muy nerviosa porque después de la semana de lo de la escalera y eso que se cayó, pues ha estado un poco nerviosa, ¿sabes? Al estar allí. Y uno por uno y el otro por el otro, ¿sabes? Yo que me río un montón, nos equivocamos y me empiezo a reír y no podemos continuar, ¿sabes? Pero vamos, que yo espero, espero no, que va a salir bien en la gala. ¿Estás en despecho con vosotros? Sí, 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 estoy contento. La canción es una buena canción, me gusta y sí, estoy contento con cómo sale, ¿sabes? Vamos, a los dos nos gusta la canción. Oye, ¿crees que por eso te da la vez? ¿Te pones más nervioso? Porque el nivel es más alto en los sexes. ¿La lagana? No, yo creo que es al revés, ¿sabes? Por ejemplo, hoy yo me he encontrado más tranquilo, mucho más tranquilo. Poco a poco te vas acostumbrando a esto, ¿sabes? A cantar, a saber que esto ahora mismo es tu vida, ¿sabes? Y que te tienes que acostumbrar por cojones, ¿sabes? Y vamos, que sí, que yo me encuentro más tranquilo. ¿Ya se te ha olvidado cuando pintabas por ahí? ¿De primera anterior ya? Sí, 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 la verdad que es rodillo y eso, como que lo tengo aparcado un poco y no, que no pienso en ello. Ahora intento estar centrado aquí y hacer las cosas bien. ¿Cómo van los nervios? Porque ya tienes ganas de actuar y estás nervioso. Sí, un poco nervioso, ¿no? Porque esto de los nervios como que nunca se va así, ¿sabes? Además, bueno, yo creo tenerlo. Pero ganas de cantar tengo, claro. Que sí, que todo vaya bien y que, vamos, que disfrutar lo que pueda y que vaya todo como creo que va ahí, ¿sabes? Bien. ¿Y no es lo favorito y es cantar solo y cantar solo semana, 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 no? Porque es el favorito y no te canso y al solo. Sí, pero no, muy bien. A mí me gusta cantar, de hecho, solo, ¿sabes? Hombre, también te lo pasas bien cantando con otro compañero, ¿no? ¿Sabes? Sí, pero como que lo llevo bien porque una semana sí y una semana no, como me ha tocado esa hora, pues como que le cojo el saborcillo a las dos cosas, ¿no? Sí, muy contento. ¿Y más esta semana es movidito, no? Sí, un poquito movidito y como que me ha costado un poco más meterme en el tema, ¿sabes? No sé, por la letra a lo mejor, porque he estado un poquito más despistado esta semana. Pero creo que al final lo voy a hacer bien y la verdad que lo he cogido un poquito más tarde, pero bien, ¿sabes? Creo que lo voy a hacer bien. ¿Y vas a bailar esta noche, en el tema? ¿Vas a mover? No, 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 bailar mucho no. Tampoco la canción es como para bailar, ¿sabes? Pero es movidita, sí. Lleva un ritmo así, tarote. Pero que bailar, bailar, no voy a bailar. Ángel te pidió que soñeras, ¿te vas a acordar de ese consejo de Ángel? Claro que sí, claro que sí. ¿Qué te escuchas también? Sí, la canción... Claro, yo he cantado canciones así, más bien lentas, ¿no? Y en esta canción, pues, le puedo dar un poco más, ¿sabes? De picaresca, ¿sabes? Puedo darle más rollo, más divertida, ¿no? Y la verdad que me gusta hacerlo así y creo que te va a quedar guay, ¿sabes? O sea, tienes ganas. Sí, 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 claro. La verdad que la canción se merece eso, ¿no? Hacerlo así y tengo ganas, sí. Te vemos un poquito tímidos, pero luego estés en el escenario y se te va toda la tímida, ¿no? Sí. ¿Qué piensas para los casinos de este momento? Bueno, el escenario es como decir, ¿sabes? Estoy aquí y ya no, ¿sabes? Lo tengo que hacer. Soy tímido un poco porque los ensayos incluso me lo noto bastante, que me cuesta trabajo meterme dentro, ¿sabes? Pero como que en directo es distinto, ¿sabes? En directo hay esa y no hay nada más, ¿sabes? Y claro, la verdad que en directo disfruto bastante, ¿sabes? Más que nada en los ensayos cuando tengo más nervios y eso. De repente me parece que te duele aquí. ¡Mate todo, mi amor! Es que es genial eso. Y de repente... Es que no, ya me voy. No, espérate, espérate. No, eso no es. Porque yo iré por donde quiera que me lleves tu alma. Bien, Manuel. Porque ese contraste es muy bueno. De repente está... ¿Qué pasa? ¿Pasa algo? Sí. Pues no le miréis. No, reír, reír, pero sobre todo seguir con los sonidos. Cuanto más hagas, mucho mejor será. Cuanto más te atrevas, mucho mejor será. Puedes hacer... ¿Qué pasa? No pasa nada. Es divertido. Y dices la canción, ¿sabes? Nunca tengas miedo. Cuando estés ahí... Esa vergüenza, ¿no? Toda la vida. Como así, ¿no? No, no. Pa, pa, juega. Vale. Porque ya es caída a saco. Cuando tú ves... Cuando... Es que hay una diferencia siempre entre los que ya son artistas, que se pasan un huevo. ¿Sabes? Los que ya son artistas no tienen vergüenza de hacer nada, ¿vale? Y aquí siempre hay como un decoro, también por educación y por cosa de decir... Por eso no se te digo que los que tienen que ser mal educados, ¿vale? Los artistas tenemos que ser mal educados. Porque hay como un decoro de... Bueno, yo no me paso. No, no. Lo mejor que... ¿Qué te gusta más de un tío cuando va a un concierto y hace un concierto? Que el tío se pone ahí... Y tú estás ahí como... ¿Sabes? En el concierto y el tío se vuelve loco y salta y no sé qué. Eso es lo que a ti te gusta como espectador. No un tío ahí... Toda la vida. ¿Sabes? Eso que... Una mierda eso. ¿Sabes? Sí, sí. Entonces ya tienes que pasarte. Sí. Pero... ¿Sabes qué? Con este tipo de canción. Si fuera un bolero sería otra cosa. Sí, sí. Te entiendo, te entiendo. Perfectamente. Pero vamos que no... No tengas vergüenza. Porque verás que no pasa nada. Ya, ya. Nunca pasa nada. Sí, de hecho, tío, joder, tío. Y cuando haces estas cosas, ¿sabes? Es cuando... Vale. Va. Ya lo sé, que corazón que no ve, es corazón que no miente, es corazón que te siente amor. Pero sabes que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor por creer en ti, que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir. ¿Para qué me curaste? ¿Para qué me curaste cuando estaba río? ¿Quién me va a curar el corazón partío? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío, ¿quién me va a curar el corazón partío? Vale. Más o menos, por lo menos de estructura. Ahora, mañana lo que hacemos es que limpiamos un poquito más algún movimiento, cuando tengas ya todo un poquitín más cogido, algo de movimiento que le podamos encajar en algo del estribillo, ¿vale? Y toda la parte que puedas hacer de esto, una vueltita y todo eso, la aprovechamos. Y de estructura ya lo tenemos. Oye, llévatela, pero tienes que quererla, como yo. Es un poco caprichosa, por momentos es celosa y otras veces cariñosa. Hace tiempo que viene fingiendo, no me está diciendo ninguna verdad. Mis amores... Vale. 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 Ella cubre con su mando, a todo el hombre honrado que sale a pescar. Y en este humilde homenaje, yo con mi comparsa quiero dedicar. A mi pueblo chiquetito, que todo lo saca del agua salar. La higuerita marinera tiene por bandera agua, viento y sal. ¡Olé! ¡Qué guay! ¡Qué guay, tío! ¡Qué guay! Es escrito porque muchas veces se me lo grita, ¿sabes? Un, ja. ¿Ya está? Un, ja. Y ja, ahí está. Aquí atrapé lo uno, ¿no? Uno. Eso es importante. Un, dos. Vale, si haces esto, cuando apoyes las dos, te caes. Si mantienes el centro y haces, un, pam, un, pam, y le haces a una morena del público. Baila morena. Baila esta luna. Esta vida me va. Chiquillo. Venga. Baila morena. Baila morena. Baila esta luna llena. ¿No? Vale. Carroco, chiquillo, no sé qué te ha pasado. Esa es la vitamina. La endocrina es una vitamina que... A esta y a esta, endocrina. ¿Sí? ¿Y tú no tomas vitamina? Yo no. Venga, ofíanzalo. Qué bonito, tía. Pero estaría guay que fuera así, ¿no? Si el plan no estuviera todo muy oscuro... ¿Sabes qué quiere decir? No. Que Jesús está conmigo. Oye, que aquí está Dios. No os vengáis aquí a hacer marranadas. Si queréis hacer marranadas, pues... No os formos marranadas. Con parágola del tío. No se te ocurre esto así cuando no... Yo podría haber dejado la calefacción puesta. ¿Cómo está? Una boca más, David, ¿no? Sí. No es que te la botanás un rato. Ay, Dios. Buena de la orquestra. Sí. Ay. Ay. Estamos bailando. Ay. Espera un segundo, perdón. Perdón. ¿Puedo decir posición? ¿Posición? Posición. Postura. Ah, la postura. Y tú también. ¿Sí? Vale. Empezamos bien. ¡Shh! Venga. Venga. ¡Venga! 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 Escucha, ¿me? ¿Escuchas? Sí. Paquita, todo el pueblo contigo, por los cabritos, España entera. Ya, ya, va bien las cosas. Tú, ¿cómo sigue? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Sí, yo como soy, además. Sí, pues como tú eres, tú ya sí. ¿Estás muy bien, hijo? Escúchame. Mira, ¿qué es? Y el papá, hasta la madre. Digo, ¿esto qué es? ¿Quién es? Claro. Muy bien, tío. Yo estoy contento aquí, cada día me encuentro más a gusto, tío. Claro, tío, tú sigas así, poquito a poco, y trabajando, y ya está. Y hacerlo lo menos posible. Hombre, claro. Sigue la misma línea, como va y punto, llévala como va pa'lante. Claro, claro. Ahora estamos viendo aquí lo de la comida y eso. Es una maravilla, ¿eh? Qué guay, ¿eh, tío? Lo estás haciendo, pero es formidable, ¿eh? Tú, tú, tú siempre me lo decías, ¿eh, tío? Sí, pero como siempre me lo decías. Desde el primer momento, tío. Desde cuando eras, desde hace ya años, ¿eh? Sí, sí. Mira, tío. Cómo no me equivoqué, ¿eh? No te equivocaba, tío. Manuel, está... España está flipando contigo. Ah, si yo flipaba contigo, ya España ya... ¿Tanto, tío? ¿Tanto? Bueno. Qué guay, tío. ¿Tú has visto la planta que tú tienes en televisión, chiquillo? Estamos animados, estamos animados hoy, ¿eh, hermano? Tienes nerviosos hoy, ¿sí? Ay, ay, ay. Un nerviosismo positivo, ¿sabes? Ay, ay. Te coge el escenario y partirlo todo. Con escalera y todo para abajo. Escalera y todo para abajo. Es verdad. Hoy vamos a tirar la escalera. Hoy la tiro yo a conciencia. Hoy me voy a tirar yo un tarto de la escalera. From... I'm... I'm from... Spain. I'm... 21. I'm only. I'm only. I'm only 21. Ay, ay. Go ahead, go ahead. Estoy sudando más que toda la mañana. Él toca mucho mejor que yo la guitarra. ¿Quién? Tú. ¿Qué va, qué va? Yo creo que sí. No, no. ¿Tú vas a tocar mejor? ¿Qué, qué no? Porque... ¿Qué dices, tío? No, porque yo no me sé ni el nombre de las notas no puedo tocar mejor que tú. ¿Sabes? Yo toco de oído. Vamos a probar una cosa más que es casi igual. Son todas sensaciones. Vamos a hacer una constricción. Y luego conmigo vas a reír como si ibas a morir de risa. ¿Vale? ¿Eh? 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 ¿Vale? Pero tienes que reír de verdad. Con la nuca en su sitio. ¿Vale? Es todo muy raro esto. Pero ya verá. ¿Vale? ¿Eh? Ya lo veo. Cagar, reír, cagar, reír. Mira, hoy. El cantar nunca imaginabas que el cantar... Esta risa, ¿vale? Pero esta vez... Sientes la diferencia en la postura interior. Esta vez no hace falta que haces la primera. Solo constricción. ¿Vale? Muy bien. ¿Y tú qué? Bien. ¿Y el papá? ¿Está bien, también? ¿Está bien? Si tú estás al final de la canción Nunca es triste la verdad Y aguantas Lo que no tienes Remedio Lo que no tienes Tienes a toda la gente Así Y de repente Frenas el impulso No La gente desconecta Claro, es que chaval Es que pasa Que si vienes al pase Y no te sabes nada No, que me la sabía Lo que pasa No, no te la sabías Si te la supiera Si te lo hubiera sabido No te hubieras equivocado O sea, si te equivocas Es que no te la sabes Si te la sabes Es que no te equivocas O sea, si te has equivocado Por lo tanto no te la sabes Es así de sencillo Esto, no tiene vuelta atrás ¿Verdad? En eso nos entendemos ¿Verdad? Y os habéis dado cuenta Que la tía estaba con los dos Y entonces tú le dices Oye, ¿sabes qué? Que te la quedes pa' ti, chaval Que te la quedes pa' ti, chaval Y yo después te digo Llévatela tú, tío No, no Llévatela tú Que te la lleves tú, tío Si piensas mucho en ti Vamos, Manuel Vamos ya Cuando te vi Entre los pinos Lo que sentí No te lo digo Morena mía Que te defoca Que por un beso Te vuelve loca Yo soy ese Que te enamora Del que sonríe Y te sonroja Que cuando hablo Tienes mi goza Y cuando canto Te vuelves loca Manuel Carrasco Hola Manuel Carrasco A ver, Manuel Lo que más me gusta Mi humildad Soy humilde Pero Yo creo que También esto me acarrea No sé Sentirme mal Muchas veces ¿Sabes? ¿Por qué? Porque no me valoro ¿Sabes? Pienso muchas veces Estoy yo aquí Porque me lo merezco ¿Sabes? Y Me gustaría ser más Más positivo Tengo muchos bajones En horas En horas Soy Me siento muy bien Y de momento Chungo ¿Sabes? Es inevitable Es inevitable ¿Sabes? Bueno Bueno Y habilidades Pues no me he encontrado ninguna ¿No? Es que es humildad Es humildad que no la he dejado ¿Cómo estáis? Pues bien ¿Y tú estás contento? Sí Estoy contento Estoy bien En general estoy bien ¿Sabes? Se extraña aquello ¿Sabes? Un poco Pero 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 ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Claro Aquí he disfrutado Todo lo que puedo ¿Sabes? Claro Escucha Pues tú Tranquilo Y te echa para adelante Y hacelo como está Como está haciéndolo Y te pone alegre Alegre Claro Eh Mira te voy a poner tu padre Para que nos dé tiempo a hablar Aquí estamos todos juntos Vale Vale ¿Qué pasa Maruel? Hola ¿Qué pasa? ¿Cómo están las cosas? ¿Va bien? Sí ¿Y vosotros qué? ¿Cómo estáis? Bien Nosotros estamos bien ¿Va bien las cosas ¿Va bien las cosas por allí O hay muchos aleos? ¿Eh? Sí Pero es normal Los nervios Y eso Por ejemplo En las actuaciones Fuf Tienes que controlarlo O sea Igualmente Hablando Lo mejor te pone más nervioso Pero una vez que te metas Además tú Lo sientes Y lo vives así Ya lo sé Pero no puedes Es eso Es lo que tú dices Hablando me pongo más nervioso Que cantando ¿Sabes? Sí Supongo que es una gran noticia Para ti Ha tenido que ser Una gran alegría Me ha ayudado A yo qué sé A confiar más en mí mismo ¿Sabes? Y a no comerme tanto la cabeza Esta semana He estado Mucho más tranquilo Que la semana pasada Estaba ¿Qué hago aquí? ¿Sabes? Pero esta semana Ya te digo He estado Aquí He estado aquí ¿Sabes? ¿Dónde estabas la semana pasada? La semana pasada No sé No estaba bien centrado Además se le ha notado ¿En qué le has notado? La actitud Y todo Incluso la cara La sonrisa Sonríe más Va por ahí Va más feliz Porque va más tranquilo también Más suelto Y confía más en él Cada vez que ensaya Se... A su... Ya está Me desveneno Es muy importante Claro que le da A uno más seguridad ¿Eh? Esa seguridad Del apoyo que recibes Desde fuera ¿No? Pero bueno Bet Lo pregunta Pero exclusivamente Un abrazo A mí me cuesta trabajo también Abrirme en cuanto a eso Pero siempre me ha pasado Como que he estado acostumbrado A que me den más cariño Que yo darlo ¿Sabes? ¿Y yo? No sé ¿Sabes? Me cuesta Trabajo Es que cuesta trabajo Dar cariño Es un trabajo No sé No sé cómo llamarlo ¿Sabes? Siempre me ha pasado No es aquí De hecho Tal como soy aquí Soy ¿Sabes? En mi casa Con todo Con las mismas dudas Con los mismos ¿Sabes? Las mismas inseguridades Lo que ahora Con mayor repercusión ¿No? Pero También ¿Sabes? Yo compraría Pues no sé Compraría La palabra Disfrutar 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 más de Yo qué sé Por ejemplo Donde estamos ahora Disfrutar más De cada momento Y no Donde me voy Muchas veces ¿Sabes? Que me voy a ¿Dónde te vas? Me voy a A pensar A cagar A pensar tonterías ¿Sabes? Sin tener por qué Pero me voy Y tela ¿Sabes? Tonterías Que yo digo Quillo Tío Tonterías Pero te hacen Sufrir Esas consecuencias Sí Sí Por ejemplo Hoy he estado más serio No sé por qué Ayer no Y hoy sí Tela Callado así Es que yo ni sé por qué Vamos Digo Quillo tío Yo mismo Me pregunto A cada momento Pero vamos Que de hecho Me pasaba En mi casa También Me pasaba eso ¿Y cómo te gustaría Disfrutar más? ¿Cómo crees Que lo podrías hacer Esto? No sé Si no lo hubiera hecho No sé Yo creo que Queda aquí ¿Sabes? No debo de pensar tanto Sino Disfrutar el momento ¿Sabes? ¿Te arrepientes De cosas que no haces? Sí Por ejemplo Lo que estaba hablando antes De De dar más cariño ¿Sabes? Porque Si lo recibo Me gustaría darlo ¿Sabes? ¿Y qué te impide? ¿Qué te impide? ¿La vergüenza a lo mejor? Yo creo Yo creo Que es un poco de eso O será que no estoy acostumbrado No sé ¿Sabes? También me da un poco de vergüenza Pero después pienso Yo por vergüenza Pero me cabreo con eso también Que vergüenza ¿No? Pues sí Digo Si yo no tengo vergüenza ¿Sabes? Soy sin vergüenza Pero vamos Para algunas cosas Sí que eres vergonzoso Sí, sí Y suelen ser Para cosas insignificantes ¿Sabes? Cosas como Yo qué sé Por eso Me dicen Cuando me dicen Eres un poquito raro Tío ¿Sabes? Yo digo Es que ya lo sé Que soy raro Porque Vamos Que nos da ahora ¿Sabes? No es como Es de siempre Y Manuel ¿Qué podrías dar A cambio de Disfrutar? No sé ¿Qué daría yo? No sé ¿Qué daría yo? Yo sí lo sé Vamos a dejarle a Manuel A ver que piense un poco Qué puede Dar de sí mismo O de algo que posee Si no ya le ayudaremos Dani Hola Hola cariño Que sea fácil para ti Dar por ejemplo No sé No encuentro A ver Dani Te iba a echar una mano Senciller es que le sobra Senciller, sí Si se puede dar eso A ver que se puede dar Sí lo haría Puedes dar lo que quieras Sí Lástima al final La canción estaba muy Muy redonda Encajaos los dos Ahí Casi que respirando Igual Estaba muy encajado Pero bueno Oye Eso es lo que le da Vidilla también Ese tipo de De cagadas De comillas Que no nos podemos quejar Que está Más o menos bien ¿Qué? Estaba un montón de nervioso ¿Por qué? ¿No lo sabes? Que no lo puedo decir Eso yo controla todavía ¿Sabes? Lo quiero Lo siento ¿No? ¿Sabes? Me gusta cantar Sintiéndolo Pero Eso no lo domino todavía ¿Sabes? Que me tiemble la voz Que es increíble Como he alargado Todas las notas ¿Sabes? Oh, oh Del mismo Oh Es que no podía parar Es que lo notaba yo Que era lo peor Que podías hacer En este caso Y tú venga A alargar notas Porque no podía Soltarla ¿Sabes? La verdad Era increíble Y yo me lo notaba ¿Sabes? Digo Joder, tío ¿Qué me pasa? ¿Sabes? Eso de que te lo están notando Y se me está notando ¿Sabes? Porque es que se me notaba Y entonces ya te pones peor ¿Estabas más nervioso Que otros días? Estaba más nervioso Que en el ensayo Que había hecho Por la tarde Y no sé por qué ¿Y no sabes por qué? O sea No hay un motivo Así aparente ¿La hostia tal vez? No sé No sé ¿Sabes? Es que siempre me pasa Pero Es que me pasa en todo ¿Es que te pasa en...? Me pasa en todo Ya no cantando En muchos aspectos ¿Sabes? Que hay veces que me corto Y... ¿Sabes? ¿Sabes? Yo qué sé No sé explicarlo Es que lo que no entiendo Es que dices Me pasa en muchos aspectos El qué Es que no te pillo No sé qué quieres decir ¿El qué? Lo de los nervios Sí Pero yo creo que Es que es por eso Porque me... Yo qué sé Me corto mucho Me corto... Me corto cantando Cantando no tanto Ya, ¿sabes? Me corto más... Yo qué sé No me sé explicar No, tío Que es muy interesante Esto que estás diciendo Hombre Es el... ¿Cómo se dice? Yo qué sé Pues eso Lo que estoy diciendo Bueno, es una razón Me corto Y el pensar De lo que me estoy cortando Me pongo nervioso Eso bueno ¿Algún motivo hay detrás? Estoy cantando Y digo Hostia Vale Es que no me lo creo ¿Sabes? Muchas veces Claro Ahí está el problema Y... Ahí está el gran problema Desconecto y ya Se me ve el plumero ¿Sabes? Y me salen los nervios O la voz temblar Y... Joder Pues menos mal Que no sabías los motivos ¿Eh? Mira Si es que lo sé Ahí se lo diga a ella Claro que lo sabes Todos lo sabemos La cosa es que no los queramos O no los podamos expresar En un momento ¿No? Pero por eso me da coraje Porque es que lo sé Y no lo puedo controlar ¿Sabes? Sí Sí lo puedes controlar Ojalá Sí Y se empieza por eso Diciendo sí Sí lo puedo controlar Es una cuestión de... Bueno De tiempo ¿No? La verdad es cuando Cuando me han dicho Que era... Por eso me he quedado Normal ¿Sabes? Digo ¿Esto qué es? Pero ya después pensando Yo qué sé Una cosa... Muy grande ¿No? Lo más bonito Que me ha pasado a mí Qué bueno Qué bueno Que cuando abre Cuando abre la boca Sale el sol Y yo qué sé Es que son cosas Que no se pueden explicar Bueno Es muy difícil Explicarlo con palabras Hermano Qué bueno Qué bueno Es que... Es que la mereces Tío Ay mi niño Sí que sí Venga a ver Mi niño Más mensajes mientras... Carrasco Tío Las tienes a todas En el frasco Por cierto ¿Nos puedes decir Una palabra en inglés? Por ejemplo Pronunciation Y no te rías Besos Joder Open the window Está bien Está bien ya Claro que sí Plántate Carrasco Díselo una vez Que se entere Cómo se dice Piquen en inglés Es que... Pronunciación Pronunciación Toma Toma Hombre Es que a ver La gente se cree Que la semana que viene O sea la que empieza mañana Cuando te pongamos una canción En inglés No la vas a saber cantar Ya a ver No mira Te vamos a poner Satisfaction Que como es algo Con la misma terminación Ya como que te viene bien Bueno un trozo de algo Es que no sé ¿Qué canta? Bueno pues Irti Pues no sé Tendrás que insistir más ¿Por qué? Por lo mismo Canta en español En español Es lo que se te da a ti Hombre Canto algo en español Canto lo que canta hoy ¿No? O lo bello de mirarte Lo bello de mirarte Canta la tuya Y te hacemos corri Una tuya Lo que tú quieras No quiero la tuya La tuya Ay mira que voy a matar Te veo un poco espeso Es que estoy espeso Es que sí Toco hoy Saballar coño Que canto La tuya No, 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 no 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 No Lo bello de mirarte Es sentirme tu dueño Como el niño El niño que construye su castillo Solo mirarte es lo bello Cuando te tengo cerca Eres como gaviota Que volando va buscando a su interés Algo que llevarse a la boca Como decirte que muero en silencio Como decirte que muero en tu boca En los lejanos lugares de miedo Con tu simpleza coqueta y hermosa Sobre tu piel Entre tu pelo y tu voz Sigo buscando el rincón Que guardar secreto Que guardar secreto De tu corazón De tu corazón Niña de tu corazón ¡Oh! ¡Olé! 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 Olé! ¡Olé! Oye, ¿quién lo tenéis ese? ¡Gracias!